Por el amor es pequeño, y es pequeño porque quiero, es pequeño porque quiero. Con fuerte y medio de pelo, paño peito un caballero, paño peito un caballero. A la orilla del río te guardo, y no vienes, y no vienes, y a la orilla del río me tienes. Andá va con caloros, a lo chomana tan curada, a lo chomana tan curada. ¿A dónde vamos, mujeres? Yo no me tomaré nada Ay, yo no me tomaré nada Ay, amor, yo no puedo olvidarte Ay, amor, no hay consuelo Ay, amor, yo no puedo olvidarte Ay, amor, yo no puedo Ay, amor, yo no puedo Ay, amor, yo no puedo olvidarte Alabamos nuestro amor Eso es que me voy a divertir Alabamos nuestro amor Eso es que me voy a divertir Ay, lá, 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 lá. Manda, aprende la pedina que no paise, no la la. Manda, aprende la pedina que no paise, no la la. 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 La pedina que no paise, no la la.